Y el objetivo es difundir el libro Vencer Paradigmas. Vencer Paradigmas tiene que ver con el tema de los cambios, cambios de creencias y cómo de alguna manera las creencias arraigadas hace muchas veces que no podamos ver un poco más allá de lo que suponemos que el debe ser. Y el debe ser tiene que ver con entornos familiares, con entornos muchas veces donde nos movemos, donde estudiamos y demás, donde nos dicen que las cosas deben ser de una manera y no de otra. Y en ese sentido hay muchas experiencias vinculadas a las empresas, a la ciencia y a otras actividades que dicen que eso no es así, que se puede pensar distinto y aquí empiezan a tallar los temas de los modelos, modelos distintos de empresas que han cambiado y han dejado de lado temas tradicionales para incursionar en desafíos diferentes. En este caso quisimos que sea algo diferente, no solamente destinado a empresarios, a comerciantes, sino también a profesionales, a alumnos, a docentes y a público en general, porque da un mensaje de optimismo, da un mensaje de que en el Uruguay las cosas se pueden hacer con testimonios de uruguayos que han sido exitosos en diferentes disciplinas. La presentación de este libro es un aporte de Escotiabana a las distintas comunidades que estamos visitando, a los distintos lugares donde estamos realizando esta charla. Escotiabana es un banco que está muy cercano al mundo de las empresas, un mundo que está permanentemente desafiado y cada día más por, sobre todo, los cambios tecnológicos. Y lo que pretende este libro es justamente ponernos a pensar distinto que hace aproximadamente unos 15 años nos tocó administrar por primera vez y vender por primera vez ganado por televisión y donde muy poquita gente pensaba que eso iba a durar más de un par de meses y sin embargo hoy cuando vemos el mercado el grueso de la venta se realiza por esta modalidad y en aquel momento había mucho escepticismo sobre el futuro que iba a tener esa forma de comunicación y cómo esa forma diferente cambió muchas cosas, sobre todo la vida de una gran cantidad de locales ferias. Es el mundo que se nos viene, pasaron 15 años, pero de aquí hacia adelante los cambios van a ser sin duda mucho más vertiginosos y en aquel momento en el momento en el momento en la que vamos a hacer imagina por otra vez Gracias por ver el video